¿Qué onda Geeks? Sean bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas, ya que estoy realizando un sorteo de 5 Funkos, y los ganadores los decidiré entre los suscriptores. Ahora sin más, comencemos con el video. Hey, ¿qué pasa Geeks? Soy Rubén, y sean bienvenidos una vez más al canal. Tal parece que veremos el inicio del Spider-Verse en Spider-Man No Way Home. Veremos un poco más de esto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, todo para preparar el terreno para una futura película 100% dedicada a esto. Además, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tal parece que nos mostrarán el universo de zombies que vimos en los cómics, el cual creo que encaja bastante bien con la temática de terror que tendrá la película. Bueno, el día de ayer empezó a circular una filtración por Reddit, la cual confirmaba que Andrew Garfield sí aparecerá en Spider-Man No Way Home, esto con ayuda de Doctor Strange para ayudar a Peter Parker del UCM con su problema de identidad secreta. Desde hace meses casi confirmó que Doctor Strange aparecería en esta tercera película de la aracnia dentro del UCM, las especulaciones sobre el rol que tomaría en esta película empezaron a rondar por internet. Si bien, hay rumores que dicen que Doctor Strange solo apoyará a Peter como mentor o guía a lo largo de la película, todo parece indicar que es cierto, pero lo ayudará de una forma mucho más grande de lo que esperábamos. Ok, empecemos con todo lo relacionado con Andrew Garfield dentro de Spider-Man No Way Home. La filtración dice que aparecerá en el tercer acto de la película dentro de su universo persiguiendo a unos criminales que robaron un banco, los cuales durante la persecución entran en un callejón, pero cuando Spidey llega, todos están desmayados, y las bolsas de dinero están en el suelo. Spidey se pregunta quién los detuvo, y aquí es cuando Doctor Strange aparece detrás de él. Luego de esto, Doctor Strange le dice que necesita su ayuda para salvar al Spider-Man de su universo. ¿Perdón, dices que es un multiverso? Me está diciendo que existe un multiverso, porque prácticamente pregunta lo mismo. El Spidey de Andrew al ver que no hay ningún crimen en progreso, accede a ir con Doctor Strange, esto porque su sentido arácnido no le indica que sea peligroso. Ahora, cuando llegan al universo principal del UCM, ven periódicos y en las pantallas gigantes de Times Square que el juicio de Peter Parker o Spider-Man estará dentro de unos minutos. Ahora cambiamos de escena y vemos a Tom Holland en el juzgado con su abogado, quien es el mismísimo Matt Murdock, quien está dando muchas pruebas que comproban que Peter no es Spider-Man, pero el jurado no le cree. Pasan unos minutos y el jurado está a punto de dar su veredicto, cuando por la ventana entra Andrew Garfield, pero no está usando el traje que vimos en The Missing Spider-Man 2, que está usando el traje que Peter Parker usó en Far From Home. Esto porque Doctor Strange dijo que si querían que esto se viera bastante creíble para las personas, debería ser el mismo traje. El Peter de Tom Holland no sabe lo que está pasando, cree que quien está detrás del traje es alguien que usa tecnología para hacer todo lo que Spider-Man hace. Luego de ver esto, el jurado tiene que llegar a otro veredicto, mientras que Spider-Man Andrew Garfield está en el juzgado sobre la pared. El jurado, luego de mucho tiempo de debatir, dice que Peter Parker es inocente. Ahora cambiamos de escena y vemos que Peter Parker, luego de festejar con Ed y la tía May, va a ver a MJ a su casa y le cuenta todo lo que pasó, pero no sabe exactamente cómo explicarle quién era el que suplantó su lugar como Spider-Man. Luego de ver a MJ, se dirige a su casa para por fin descansar de todo esto, pero justo frente a él, se abre un portal en el que podemos ver a Doctor Strange y a este Spider-Man. Peter entra al portal y luego de hablar un rato con el Spider-Man de Andrew Garfield, este se quita la máscara y le revela a Peter todo lo que pasó, que Doctor Strange lo fue a buscar y que él también es Spider-Man pero de otro universo. Luego de revelarle que el multiverso sí existe, Peter, Andrew Garfield, regresa a su tierra con ayuda de Doctor Strange. Doctor Strange le dice a Peter que tiene que irse porque algo pasó en el santuario de Camardash, y aquí Peter Parker regresa a su casa. Esto pasa casi al final de la película. Luego vemos a Peter Parker balanceándose por la ciudad, pero no se nos dice cuánto tiempo ha pasado desde el juicio. Y en las pantallas de Times Square se muestra noticia de última hora. Un hombre con brazos mecánicos está atacando la torre de Oscorp. En esta escena nos confirman que Oscorp fue quien compró la torre de los Vengadores, y que Doctor Octopus será parte importante de la cuarta película del arácnido. Y aparentemente así termina la película. Luego de leer esta filtración, según Atlanta Filming, quien ha revelado muchas fotos del set de filmación de la película, reveló que en estos momentos se encuentran filmando una recreación del interior del Santon Santorum. Entonces, esta filtración tiene bastante sentido con lo que acaba de decir Atlanta Filming. Gente, si les soy sincero, no sé qué creer sobre esta filtración, es demasiado buena. Pero como les he dicho en mis anteriores videos, estas filtraciones hay que tomarlas con pinzas, porque pueden ser reales o falsas. Pero, en fin, déjenme saber qué piensan ustedes sobre esto acá abajo en los comentarios. Bueno, ahora continuemos con la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Empecemos por la trama que conocemos hasta el momento, la cual se publicó hace meses. Pero con todo lo que pasó con Wandavision, ahora esa trama tiene mucho más sentido. Esta dice lo siguiente. Después de los acontecimientos de Avengers Endgame, el Doctor Steven Strange continúa con su investigación sobre la Gema del Tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir a todos los hechiceros de la Tierra, estropeando el plan de Strange y también haciendo que desate un mal indescriptible. Esta sinopsis es realmente muy importante cuando se trata de todo lo que va a pasar con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y aunque no dice específicamente si se refieren a Wanda o a Scarlet Witch, pero creo que sí se refiere a ella. Pero vamos a hablar sobre esto en un momento, porque esta trama se divide en tres partes muy importantes. La primera parte muy importante que mencionan es sobre la Gema del Tiempo. Doctor Strange va a continuar con su investigación sobre la Gema del Tiempo. Ahora, algunas personas pueden pensar la Gema del Tiempo fue destruida junto con todas las Gemas del Infinito. Y eso es técnicamente cierto, pero eso no significa que se han ido para siempre. Porque si recordamos, Thanos simplemente dijo que las redujo a átomos. Y luego de esto, los hermanos rusos quienes dirigieron Avengers Infinity War y Avengers Endgame dijeron que Thanos técnicamente no las destruyó, solo las redujo a átomos implicando que podrían ser reforzadas de alguna manera para atraer las Gemas del Infinito de nuevo. Y esto suena como que será una cosa bastante importante en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Porque si recordamos lo que dijo en Avengers Infinity War, su trabajo, como le dijo a Tony, era proteger la realidad. Y como Ancestral le explicó a Hulk, en Avengers Endgame, las Gemas del Infinito hacen lo que percibimos como tiempo. Ella dice que si la Gema del Infinito se va sin su arma principal contra las fuerzas de la oscuridad, su realidad será invadida. Así que cuando necesitan la Gema del Tiempo en esta realidad, la necesitan por varias razones. Uno es porque es parte importante del universo. Y dos, la necesitan para luchar contra la oscuridad, la cual definitivamente va a llegar. El segundo punto importante que mencionan es un amigo convertido en enemigo. Y por supuesto sabemos quién es, este es Mordo. En la escena post-creditos de Doctor Strange, vimos que Mordo piensa que hay demasiados hechiceros. Así que cuando dicen que un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir a todos los hechiceros de la Tierra, sabemos absolutamente quién es. Y por supuesto se ha confirmado que va a regresar para esta película. Y suena como que va a tener algunas intenciones bastante interesantes con Wanda. Y podría ser responsable de que ella libere un mal indescriptible. El cual es el tercer punto de esta sinopsis. El tercer punto dice que celebrará un mal indescriptible. Y la culpable de esto será Wanda. Haciendo que el multiverso se descontrole por completo. Porque ella al ser un ser nexo y no estar consciente de todo lo que está haciendo, hace que las barreras se debiliten y empiecen a colisionar entre ellas. La filtración de Doctor Strange en el multiverso Madness dice que Doctor Strange para poder detener todo esto, tendrá que reunir un equipo. El cual estará confirmado por Wanda, Mordo, Wong y su aprendiz Clea. Ahora, estos incursionarán en diferentes universos con el fin de encontrar un medio para poder evitar que los universos colisionen. Doctor Strange abrirá diferentes portales y buscará en cuál de estos las grietas son mayores e intentará arreglarlas. En uno de estos portales vemos al Spider-Man de Andrew Garfield balancearse y pararse sobre un edificio para ver que el cielo se está partiendo. Doctor Strange y Mordo se van a este universo. Mientras que Wong, Wanda y Clea se van a otro universo en el cual parece que no hay seres vivos en la tierra. Cuando llegan, todo parece estar deshabitado. Pero no es así. Detrás de ellos llega una flecha y un escudo. Wanda al creer saber quiénes son, voltea. Pero no ve a los Avengers que ella esperaba. Ve a las versiones zombie de Hawkeye y el Capitán América. Luego de ver esta imagen, Wong hace un escudo y los hace levitar a todos dentro de él. Esto para verificar si dentro de este universo las grietas son grandes. Entonces, al ver que no hay mucho riesgo en este universo, se van a otro. Mientras tanto, cuando Doctor Strange llega al universo de Amazing Spider-Man, Peter lo saluda y le pregunta sobre lo que está pasando. Entonces Doctor Strange le explica todo y Spidey se ofrece a ayudar. Y aquí Spidey se une a ellos para intentar reparar lo que posiblemente es el fin del multiverso. La filtración aún tiene bastante material y mucho más por mostrarles. Pero creo que este video ya duró demasiado. Entonces el resto lo dejaré para el siguiente video. Bueno gente, estas filtraciones son loquísimas. Son bastante buenas la verdad. Y creo que es algo que nos gustaría ver a todos. Pero en fin, ya saben que me encantaría saber lo que opinan sobre todo esto. Entonces por favor déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios. Ya saben, soy Rubén de Tianguic. Les mando un beso en el Yoyopo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Gracias por ver el video. No olvides regalarnos un like y suscribirte para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo geek y del cine. Soy Rubén de Tianguic y nos vemos en otro video. Adiós. Chau. 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 Gracias.